El Banco Centroamericano de Integración Económica participa de las iniciativas del sector energético en Nicaragua, aportando a su desarrollo económico, social y ambiental, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la desigualdad social en Nicaragua mediante el acceso de la electricidad. El Banco Centroamericano de Integración Económica ejecuta un total de siete iniciativas que aportan al desarrollo económico, social y ambiental del país. A través de la ejecución de estos programas y proyectos se ha logrado beneficiar a más de 5.3 millones de personas de zonas urbanas y rurales, que ahora cuentan con las 24 horas del día con servicio energético eficiente. El presidente ejecutivo del BESI, el doctor Dante Mossi, asegura que desde el BESI es grato respaldar iniciativas que transforman la vida de las familias nicaragüenses, porque al contar con el servicio de energía se fortalece la seguridad ciudadana y se dinamizan las actividades del sector económico. Actualmente, el monto destinado para la ejecución de las iniciativas energéticas ascienden a 540.23 millones de dólares y entre las principales se destaca en el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, Pineser Tramo A, B y C, programas de sostenibilidad del sector eléctrico de Nicaragua, programa de ampliación del sistema de transmisión eléctrica, rehabilitación y modernización de las plantas hidroeléctricas centroamericana y Santa Bárbara y la subestación central Managua. Los dos últimos recientemente han cumplido su ejecución en un 100%. El impacto que ha tenido esta iniciativa en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias es una realidad. En el 2021 se logró concretar la subestación de transmisión eléctrica central, con la cual se espera atender el crecimiento de la demanda de consumo de energía y fortalecer el sistema de distribución en la ciudad de Managua. El BESI respalda la generación de energía confiable, renovable y limpia por 25 años, con la rehabilitación y modernización de las plantas hidroeléctricas. Por su parte, en Nicaragua para este 2022 se proyecta iniciar con ejecución del programa de ampliación del sistema de transmisión eléctrica de Nicaragua, el cual beneficiará a 10.842 familias y 2.545 nuevos usuarios, para un total de 56.902 habitantes. En este 2022 se inició con los estudios especializados para la identificación y diseño de múltiples iniciativas que permiten la implementación de la electromovilidad en los países de la región como parte de su estrategia institucional y apoyo a la recuperación económica post-COVID-2019, con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones que habitan las zonas urbanas, considerando las claves de los sectores transporte bajo emisiones, movilidad eléctrica, energía, turismo y financiero, entre otros. Las inversiones ascienden los 1.586 millones y la aprobación de 890.17 millones de dólares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.